Hola amigos, gracias una vez más por visitar mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy cortito sobre un ensayo con las pilas recargables de litio de la marca EBL, baterías recargables a las que ya les hice una revisión en su día y del que os dejaré un link por aquí arriba. Me voy a permitir un comentario personal. Tengo estas pilas desde hace unos 3 años, si bien recuerdo, y he de deciros que me tienen contento, por el momento. Las empleé en varios aparatos con muy bajo consumo en los que igual tengo que recargarlas una vez al año o poquito más. Es decir, tan solo les llevo unas 3 recargas, pero he de decir que se comportan bien, por lo menos hasta la fecha. Mañana ya veremos. El caso es que han sido varias las consultas que me han hecho sobre si estas pilas tienen una buena potencia en comparación con sus hermanas de 9 voltios alcalinas. Es decir, si en un espacio pequeño de tiempo pueden dar más amperios de pico, aunque ese pico dure unos segundos. Lo cierto es que no tengo experiencia con estas pilas en cuestión de alto consumo, más bien todo lo contrario, como he explicado anteriormente. Por ello voy a realizarles una prueba que consiste en conectarlas a la carga electrónica en modo de tensión constante para obligarles a bajar su voltaje hasta, por ejemplo, los 7 voltios, lo que va a ocasionar un gran torrente de miliamperios. ¿Que quién va a ganar? ¿La de litio EBL o la alcalina? Me quiero imaginar que ello dependerá de quien tenga la resistencia interna más baja. Si no estoy en un error, las pilas o baterías de litio en esta prueba jugarán con desventaja. Me explico. Como ya comenté en su vídeo, las pilas de 9 voltios de litio no llegan a dicho voltaje, se quedan en unos 8,4, mientras que la alcalina tiene un poco más, alrededor de los 9,4 voltios. Por lo tanto, cuando hagamos la prueba y las hagamos bajar hasta los 7 voltios, habrá más de diferencia de potencial en las alcalinas, lo que generará más corriente. Por otra parte, las baterías de litio cuentan con un circuito regulador intercalado que impide, entre otras cosas, un cortocircuito y una descarga profunda, lo que es posible que pueda limitar los amperios de salida. Todo esto está en mi imaginación, pero como la ciencia no responde al yo creí o yo pensé, vamos a hacerle la prueba y así salimos de dudas. Vamos a emplear como rival de las de litio esta de la marca propia de Amazon y esta otra de la cadena de supermercados Carrefour, su modelo e-tech. Comentar que la pila alcalina es completamente nueva y que la de litio ha sido recargada media hora antes de la prueba. Vamos a comenzar tomando medidas, así con el... no, con este no. Vamos a tomar medidas con el multímetro. La pila del Carrefour, la e-tech, tiene una tensión de... espero que lo podáis ver ahí en el multímetro, 9,45 voltios. Muy bien. Bueno, pues ahora la pila de Amazon Basic la tenemos con una tensión de... la pila de Amazon Basic la tenemos con una tensión de 9,23. Muy bien. Y la pila recargable de litio la tenemos con una tensión de... está recién cargada de hace un momentito... 9,38. Bueno, pues vamos a empezar por conectarlas a la carga electrónica. Vamos allá. Iniciamos la prueba con la batería de Amazon y ya tenemos la carga electrónica aquí preparada en voltaje constante a 7 voltios. Vamos a provocar esa caída y la carga electrónica va a absorber todos los amperios que hagan falta hasta que la pila alcance esos 7 voltios. Veremos cuántos amperios es capaz de sacar y veremos también la resistencia. Así que comenzamos. Vemos aquí unos... he llegado a ver unos 1,4... 1,4 amperios. Lo vamos a notar. Y la resistencia ya se me ha olvidado. La resistencia, unos 4... he llegado a ver unos 4 ómnios y pico. Luego capturaré algún fotograma y lo pondré ahí. Bueno, vamos ahora con la pila de... el Carrefour. vamos a conectarla... y sometemos la misma a la misma prueba, en las mismas condiciones. Nos marca aquí 9,31 voltios, 7 voltios de tensión constante y continuamos. Hay que estar atentos a los primeros amperios que aparecen en pantalla porque son tantos que la pila enseguida va a ir cayendo. Empezamos aquí y unos 1,60 he alcanzado a ver y también unos 4 ómnios y pico me ha parecido ver. Bueno, tomamos nota, la apuntaré por ahí en pantalla y ahora le toca... le toca a la vez a la pila recargable. Rondamos, creo, si bien recuerdo, aproximadamente un amperio y medio, unos más, otros menos. Vamos con la recargable. Muy bien, mismas condiciones, ya veis que el voltaje es un poquito inferior. Vamos a provocar esa caída hasta los 7 voltios, comenzamos y... he llegado a ver 2,99 y 2 ómnios y de resistencia. Bueno, me parece pues que hay una clara ganadora. Amigos, este ha sido un pequeño ejercicio práctico para determinar qué pila podía dar más potencia. Está claro que la ganadora ha sido la de litio, de la marca EBL. Y nada más que desearos que tengáis un buen día. Solicitaros, si lo creéis oportuno, que os suscribáis o no. Y nada más. Así que espero veros en el próximo vídeo. Mientras tanto, podéis ir en paz. Un saludo y pasarlo bien. Chao. No. No. No.